El padre asegura será un ingeniero La madre pretende que sea doctor Las tías quisieran que fuera banquero Un hombre de mundo, un gran seductor La abuela sugiere que aprenda un oficio Para que la vida se pueda ganar En tanto el abuelo augura que el niño Se pondrá las botas, será militar Desde su galaxia el niño no sabe Que cuando sea grande tendrá que ceder Pero mientras tanto él tiene la llave Del eterno sueño de ser o no ser Bombero, bombero, yo quiero ser bombero Bombero, bombero, porque es mi voluntad Bombero, bombero, yo quiero ser bombero Que nadie se meta con mi identidad El niño es un joven que acepta el legado Ya le abre sus puertas la universidad Y al cabo de un tiempo es un gran abogado Y al cabo de un otro también es papá El hijo conjuga futuro y pasado En las opiniones de lo que será Los padres y abuelos ya lo han programado Y rueda la rueda y siempre es igual Desde su galaxia el niño no sabe Que cuando sea grande tendrá que aprender A ser como todos y a tirar la llave Del eterno sueño de ser o no ser Bombero, 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 yo quiero ser bombero Bombero, bombero, porque es mi voluntad Bombero, bombero, yo quiero ser bombero Que nadie se meta con mi identidad Al fin de los tiempos el niño es un viejo Sentado a la sombra de su realidad Y desde la infancia como en un espejo Desfilan las cosas que ya no serán La casa paterna, juguetes y amigos Y aquel despilfarro de la libertad Se van poco a poco quedando dormidos En los largos brazos de la soledad El viejo se apaga y vuelve a su mente El niño soñando con ser o no ser Cerrando los ojos se va lentamente Cantando bajito por última vez Bombero, bombero, yo quiero ser bombero Bombero, bombero, porque es mi voluntad Bombero, 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 yo quiero ser bombero Bombero, bombero, porque es mi voluntad Bombero, bombero, yo quiero ser bombero Que nadie se meta con la identidad Viva soledad Gracias por ver el video